PIP 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 Leer las cosas que ponen en Twitter A ver vamos a saludar un poquito, hoy vamos a cambiar la técnica, las voy a saludar por su nombre. A ver, vamos a ver, Mariel, Mariel, ah, se ponen cada nombre ustedes también, como, uff, que horror, Mariel, Mabo, ok, hola, Anusky, Estrellis Cien, que bien esos nombres, chicas, por Dios, Betancourt, Yarit García, Sam, no sé qué, a ver, Flor, Patricia, este, que difícil, Dios, Jessica, K, K, que horrible, que horrible, no me se ponen, chicas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hola, Juan, este video es para saludarte por tu cumpleaños tuitiritero número 6. Ojalá podamos festejar con Tuitcam y vamos a estar siempre aquí para apoyarte en todo lo que hagas. Un beso grande. Ahí estamos, muchas gracias. Tuitcam adictos y tal cual. Y nos seguimos viendo, ¿sí? Les voy a hacer un Tuitcam la semana que viene desde Miami, con vista a la playa, se los prometo. Un beso enorme. Ya quedó dicho, ya quedó dicho en Tuitcam, contrato firmado, ok. Adiós, un beso enorme. Ok. Bye, bye. Ahí más de fe, uno que a la playita. Eso. Un beso. Un beso. Un beso. Cuídense mucho. Bye. A mis RPs, bueno, un saludo muy especial. Las adoras. A todas las fans, también un beso muy especial. Las adoras. Adiós. Hola, ¿cómo les va? Desde aquí, con esta chica increíble, me coge un beso enorme. Yo sigo con los gimnasios. Bye. Hola, gente. Aquí se viene un beso de gimnasio, para motivarlos, para insistirse, que van a correr, a hacer gimnasio, luego un buen stretching, el alongamiento, que los musculitos descansen, y luego a darle todo el día. A pasarlo bien, chicos. Un beso enorme. Un beso enorme. Un beso. Un beso enorme. 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 Para cumplir con el Ice Bucket Challenge. Así no es. Bueno. Hola Juan. Oye, muchísimas felicidades por tus seis años en Twitter. En verdad, qué rápido que se ha pasado el tiempo. Ya son seis años desde que decidiste compartir con nosotras. Y nos hagan lo felices que hemos sido con eso, Juan. En verdad, gracias por querernos tanto, por compartir tanto, por desear que seamos parte de tu vida. Ya tú sabes lo muchísimo que te queremos. Y nunca, nunca vayas a cambiar. Sabes que así como eres, te queremos muchísimo, muchísimo. Y pues también te extrañamos en pantallas, en tele. Y sobre todo ya toco una tuit cam, ¿no? Ya no te desaparezcas, Juan. Te queremos muchísimo. Y bueno, pues te deseo lo mejor en todo, en lo personal, en lo profesional. Éxitos en todo. Te queremos muchísimo, muchísimo. Te mando besos y saludos hasta el final. Aquí en el hotel, aquí en el hotel de Ensenada, recién bañadito. Acabo de llegar de, no sé ni peinarme, ¿verdad? Qué horror, qué horror. Bueno, ya, así despeinado nomás. No, 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 no puedo ser que me peinado esta. ¿Ahí está mejor? Ya que se confía a pelearme. No les pasa como, como yo me veo al revés acá en el, en el, en el, o sea que no es como espejo. Yo me peino al revés. Ahí, ahí, ahí ya agarré la mano. Claro, es con la mano cambiada. Uh, ahora sí. Me bajo el cachito, le dicen, a ver, a ver, ahí, ahí va. No se puede, no se puede. Ahí está, ahí está. No, yo necesito una hijera, eh. Ahí, ahora sí. Ahora sí, ahora sí. Ya, claro, va. Ahí está tranquila. Hola Juan, feliz cumpleaños de los seis años en Twitter. Wow, wow. De verdad que te quiero mucho. Increíble que, que hayan pasado ya seis años. Felicidades. Felicidades por esos seis años en Twitter. Ojalá sean muchos más. Me ha encantado por este medio ver la gran persona que eres y la gran familia que tienes. Te mando un abrazote. No voy a mostrar los bíceps. Me parece decadente en lo que me están pidiendo. Imagínate, estoy acá y ahora en pelo playera, muestro pecho. Qué belleza, qué belleza. Voy mucho, vamos mucho acá a la playita. Esa es su carrera. Humildemente. Su primer disco lo grabó con mucho sacrificio. Cho sacrificio. Cho sacrificio. Por mucho. Hola Juan, feliz cumpleaños de Twitter. Desearte lo mejor, Robio, en esta vida. Y que sigamos viviendo más momentos lindos en Twitter. Y bueno, se te extraña mucho. Nada, pásalo genial. Te quiero mucho y que se vengan más cumpleaños de Twitter. Bueno, te mando un beso. Te quiero mucho. Chao, Robio hermoso. Y que está ahí con el mensaje de Soler Encala, qué hermoso te ves, rubio. ¿Qué quiere decir RP? Hijo. ¿Se puede decir cámara? No, no. Pero rompe. Ah, de playa. Rompe de playa. La gente entiende. Sí, la gente entiende. Uy, qué fanáticas tan esenciales tienes tú. Pero eso hace media contigo. Agénteme. Pero nadie, nadie rompe con ella. Muy bien. Vamos entonces a responder a uno de los que diría mi relación con la rompe. Una relación que nace rota. No, es divino. Es divino tener gente con quien se pueda echar bromas, para decir cosas y no ofenderse, que no tenga resentimientos. Eso es invaluable. Ustedes saben que el sentido del humor es propiedad solamente de gente inteligente. Entonces, considero a las rompes muy inteligentes, porque yo les digo cualquier cosa y nunca se ofenden, y eso para mí es invaluable. Como ustedes, que me rompen todo el día, y no hay forma, no. Nunca van a encontrarme ofendido con ustedes. Las adoro, las quiero muchísimo, y el hecho de que ustedes inviertan su tiempo acá en un amigo, en el amigo Juan, es la verdad que es invaluable. Adoro, adoro a mi club de fans, son muy activas, muy, muy activas, son muy RPs, RPs están muy bien argentinos, ya luego cuando estemos al aire te lo explico qué significa RPs, pero se la pasan muy bien. Aparte, fíjate que hicieron como una cofradía con los diferentes fans club, con las chicas de Perú, con las chicas de México, con las chicas españolas. El fans club, las furias españolas son increíbles. Y qué te puedo decir de las RPs argentinas, son increíbles. Así que, bueno, les dejo un beso enorme, las adoro, gracias por estar siempre, gracias por estar siempre al lado mío, gracias por molestarme como molestas. No sé lo que son, son una... Una molestia positiva. Son un calvario, no sé lo que es. Se nota que te quieren y te siguen a morir. Se nota que te quieren porque están a full con la red social desde que promocionamos que íbamos a tener una entrevista con vos. Están acá a morir, que nos manden saludos, que nos manden saludos, obviamente que yo procedo a darte el mensaje porque me van a matar, si no. Qué linda que sea, gracias por darme el espacio, gracias por darme el espacio, por darme las chicas que... Además, en serio, son increíbles, son muchas cosas, aparte. Son muy generales, increíbles. Es lindo, ¿ves? Lindo, lindo. Está la verdad que más pasamos bien con él. Son muy generales, increíbles. Son muy generales, increíbles. Y recordando tus mejores momentos en Twitter, fueron tus inicios, cuando siempre estabas compartiendo cosas, haciendo Twitter con sorpresas. Y lo gracioso era que siempre estábamos todas esperando, como esperando el momento de que aparecieras para verte, para escucharte, para saludarte, para intercambiar opiniones, para preguntarte qué era el mate, cómo era trabajar con Silvia Navarro. Bueno, y cosas así que van quedando siempre en la memoria de los fans. Un beso grande y felicidades. Bueno, Juan, ¿qué es lo más bonito que recuerdo de estos años en Twitter? Es, bueno, yo en realidad me uní a la colonia Twittera en el año 2013. Pero justo coincidió cuando regresaste a las pantallas después de dos años de ausencia. Pues cómo olvidar la famosa novela de María Daniel Kler, el lindísimo de Reinaldo. Cuando tuiteábamos las novelas, bueno, quizá no todos los capítulos, pero sí muchísimos de ellos. La verdad la pasábamos increíble. Toda esa mezcla de emociones resumidas en tweets y todo. Era de verdad súper genial. A mí cuando en el año 2014 ganaste como el mejor retiro del año y la verdad es un premio que tú te lo merecías más que nadie, de verdad. Eres increíble porque no solamente compartías la personalidad sino también las novelas. Entonces como que es una mezcla de todo lo que te hizo merecer ese premio. Entonces eso es lo más bonito que recuerda en Twitter y pues ahora esperamos que sigamos así en un futuro como siempre. Siempre unidos gracias a la colonia Twittera que todo eso nunca cabe. De verdad es muy bonito todo esto. Las cosas que pasamos en Twitter en estos seis años fue cuando nos tocó votar. Me parece que era una memoria y un poco odiaviza. Creo que era fin de año. Fecha de Navidad, año, no, por ahí. Y estábamos votando y nos poníamos a pelear con una fans, no me acuerdo el nombre en este momento, pero subíamos al primer lugar, bajábamos al segundo y nos poníamos a pelear en Twitter. Cuando también reconociste que era Mr. Mabu en Twitter. Bueno, para mí lo más lindo es cuando me siguen. Y hay muchas cosas en las que puedo estar diciéndote, pero han sido seis años maravillosos. Maravillosos, maravillosos. Velo, velo, velo. Te quiero. Chao. Un recuerdo de Juan en Twitter es cuando se peleaba con Jerónimo Fanks, sus develadas nocturnas, el sueño traccionero que de verdad que, uff, hace falta. Y cuando tuiteaba full, 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 ya sea de Tweetcast. Me encantó la pregunta de si me consideraban un ídolo y me encantó la respuesta. Que decían que no, que yo para ustedes no era un ídolo, sino que era un ser humano, un ser humano para seguir como ejemplo. Y eso me llenó muchísimo de orgullo, me hace sentir muy bien, me hace sentir que la vida que elegí para vivir y la vida que defiendo mucho para seguir viviendo, tiene sentido, cobra sentido a través de ustedes, a través de sus palabras, a través de lo que ustedes piensan, a través de lo que ustedes sienten. Tengo unas fans que son increíbles, tengo una colonia tuitiritera que es espectacular. Sigo diciendo que es la mejor del mundo mundial, siempre me acompañan, eso no es poca cosa, así que siempre estoy muy agradecido con eso, muy agradecido. Me dicen que si dejo Twitter me quedo sin Prezi, pues sí. Pero jamás voy a dejar Twitter, jamás voy a dejar Twitter. Aquí nos conocimos y estoy feliz de haberlas conocido, feliz, definitivamente. Es muy importante el feedback que hay con el Twitter, inmediatamente sabes cómo van las cosas, si les gusta o no les gusta, qué es lo que se hace, qué es lo que no se hace. La verdad es que estoy muy contento. Te prometo seguir tuiteando, es algo que me encanta. Aparte no puedo abandonar la mejor colonia tuitiritera del mundo, es increíble. Es increíble este grupo de fans que me hacen el favor de seguirme. Estoy muy feliz, muy agradecido. No es solo decirlo, trato de demostrárselo cada vez que se puede. Espero verlo muy pronto, espero volver a ser el demonio tuitero que era antes. Ese es mi propósito del año nuevo. Vamos a ver si los cumplimos. Pero bueno, ya saben que siempre cuentan conmigo, saben dónde encontrarme, les dejo un beso enorme. Y ya, ya, qué más les digo. Más que las quiero, las adoro muchísimo y yo también estoy siempre para ustedes. Gracias por estar siempre para mí. Las adoro. Un beso. Adiós. Y para la foto. Y ya, 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 ya.